Enzo Bogríncic, uno de los protagonistas de la Sociedad de la Nieve, nominada a Mejor Película Internacional. ¿Primera vez a los Oscars? Primera vez que no sé. ¿Y qué tal? Es bastante espectacular, la verdad. Cansador también, ya me doy la espalda estar parado, pero es espectacular. Vale la pena. ¿Vais a celebrar? Sí, claro. Pase lo que pase esto para celebrarlo, ya venimos. Un viaje tan largo, esto es el final, ya es como para cerrar. Sí, ¿no? ¿Nuevos proyectos? Ya vendrán, ya vendrán. Ahora disfrutando de esto.